Y este día jueves se realizó lo que fue la jornada final en el torneo Fuerzas Básicas Interacademias del Club Chelajú Mario Camposeco en la rama del Fútbol 7. Con éxito pues culminó la actividad y ahora pues se pretende tener algún tipo de capacitación para los diferentes entrenadores de cada una de las academias y retornar en el próximo mes de octubre ya con la actividad directamente y darle continuidad y seguimiento a estos niños y jóvenes que estuvieron participando directamente en lo que fue este torneo que el cual pues culminó con éxito muy bien por los padres de familia que apoyan a los niños las futuras promesas del fútbol acá en Quetzaltenango y fue pues así como se realizó jornada tras jornada lo que fue este torneo Fuerzas Básicas Interacademias del Club Chelajú Mario Camposeco. Tuvimos la oportunidad de platicar con el vocal primero del Club Chelajú Mario Camposeco el licenciado José Carlos López y a continuación escuchamos detalles acerca de lo que fue y la culminación de este torneo acá en Quetzaltenango. La verdad que contentos porque costó un poco hacer el inicio de esto, costó unir las ideas con todos los profesores de las academias y que todos pudieran participar, al final como le digo contentos por la culminación esperando que este sea el inicio de muchos más torneos que se puedan venir en categorías especiales de niños en sub 10, sub 8, sub 12, sub 14 para ir acrecentando el semillero y masificando la cantidad de niños que puedan participar y que al final puedan ir viéndose talentos dentro de esos para que pueda ir destacando y que Chelajú pueda ir tomando de estos chicos con mejor proceso de iniciación y que se les pueda dar todas las herramientas para que el día que lleguen a las sub 15 lleguen mejor preparados. Hoy culminan la actividad, ¿alrededor de cuántos niños al final participan en las diferentes categorías luego de esta participación? Si, tenemos la contabilización que es más de 450 niños que estuvieron rondando en las canchas o sea estuvieron participando 31 equipos de 10 por categoría que era el promedio y una categoría que tuvo 11 contentos con un promedio de 15 niños por equipo en fútbol 7 que es lo que da las canchas de profútbol para poderlas partir en 3 pero contentos porque hay muchos niños con talento que sabemos que este es el inicio que podemos trabajar, podemos especializar a los profesores de cada una de las academias y esto hará que al final ellos puedan tener mejor enseñanza hacia ellos mismos y mejores resultados que vamos a tener nosotros con los chicos más con el tiempo. ¿Se tiene planificado ya el inicio de algún otro torneo más adelante? Si, ahorita como segundo paso tenemos la capacitación de los profesores vamos a empezar a hacer un diplomado aparte del club con todos los profesores y los ayudantes de ellos que vimos que muchas de las academias tienen 2, 3 personas que les colaboran siempre pero al final hay un poco de inexperiencia en parte de ellos y vamos a hacer un diplomado con todos los profesores de los cuerpos técnicos de Xerajú para apoyarles y darles a ellos herramientas y ya terminando esto que termina como en septiembre a finales de octubre empezamos el segundo torneo ya la mayoría de academias ya están sabidas de que en octubre vamos a iniciar el próximo torneo y finalizaremos en diciembre y ya el próximo año tendremos que ver qué planificación se hace para mantener más tiempo el ritmo de competencia que es lo importante para los chicos. Y que es importante también la participación de los padres de familia. Sí, contento como usted podrá ver, ahorita estamos en un horario que ya solo están viniendo más que todos los clubes de las academias que están en las instancias finales pero lógicamente las tardes fueron alegres acá los días jueves no se encontraba parqueo acá en Profútbol los padres contentos, algunos gritando, algunos otros apoyando la verdad que eso hace que se motiven y que hace que muchos otros padres que estén afuera puedan venir y meter a una disciplina deportiva a sus hijos que sabemos que no todos pueden llegar a ser futbolistas pero como una disciplina de vida les puede ser muy útil para ellos.